D-D-D-D-O Dicen ¡Arto! ¿Qué es ese sueño que tuve despierto? Un recuerdo leve de esto que siento Una saburrida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va en la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva vincuaz Chequea como se vendera Chequea como se vendera Chequea como se vendera Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica She's on fire Te encendia Con la sangre hay prendia Hoy no quiere ver la luz del dia No trajo brujo en esta noche anda perdia Suscitamos el seductivo calentandose Mientras que su frecuencia esta sintiéndose Su fluido corporal este guardandose Robótica en la pista esta luciéndose Salga la disco a bailar una diva vincuaz Chequea como se vendera Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Chequea como se vendera Aquella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su puente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y la encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva vincuaz Chequea como se vendera Sencillo Chequea como se vendera Chequea como se vendera Distinto, 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 sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas, de eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí No mire para mi galaxia